...yendo nuestras voces, como no, acompañados de nuestros maravillosos músicos para interpretar uno de los poemas de amor más bonito que hay escrito en seso. Se ha compartido ya en todo un himno. Seguro que lo conoce. ¿Usted ha ganado de esa feita o de no hay? Seguro que lo conoce. Seguro que lo conoce. Seguro que lo conoce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!